Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, pues ahora toca el turno este fin de semana a presenciar lo que son las carreras de caballos. Estoy aquí en el Derby de Vancouver y pues acompáñenme. Vamos a ver, estoy aquí en el círculo de la presentación de los equinos. Voy a apostar en la siguiente carrera, ahorita toca la tercera, tercera carrera, pero en la cuarta va a correr el caballo que se llama Beto, que es de un amigo mexicano. Hola Eric, espero que tengas mucha suerte el día de hoy. Y pues bueno, igual le voy a apostar en esta que va a ser la tercera carrera, porque también va a correr en el caballo número 5. Este es el 4 en el que viene, en el 5 va a ser el jinete también otro amigo que se llama Madeo. Espero que tenga mucha suerte. Hoy te están presentando estos que son los caballos para esta tercera carrera del día de hoy. Y pues miren, nunca les había dado un paseo por este hipódromo. La verdad es que muy interesante. Ahorita es el verano y es 14 de agosto, 14 de agosto del 2022. Y así es como luce el día de hoy. Tenemos aquí pues la cobertura también de la prensa, o más bien el circuito televisivo, en el cual pues presentan las imágenes de la carrera para todos aquellos que pues apostamos y podamos verlo cómodamente en las salas VIP, allá adentro o en las gradas, también se puede seguir el evento vía circuito cerrado. Y también la transmisión pues se hace a diferentes partes de este país, porque recordemos que hay transmisión y apuestas de los eventos. Les voy a dar una pequeña vista de todo esto. Miren, allá al fondo están las tribunas. Ahorita voy a ir para allá, pero seguramente yo voy a ver un poco más de cerca la carrera para tener una mejor vista del caballo al que le voy a apostar. Y bueno, ya estoy viendo que aquí, miren, están presentando a los jockeys, a los jinetes. Este que vemos ahí está saludando de casco. Ahorita voy a buscar a ver dónde está mi amigo Amadeo. Y obviamente pues se presentan también ante los dueños de las cuadras, de los caballos o incluso pues inversionistas. Miren allá, creo que allá al fondo está Amadeo. Me está tapando a esta persona, pero miren, allá creo que el de amarillo con trébol verde ha de ser Amadeo. Pero si no, ahorita va a caminar por aquí y lo voy a ver, lo voy a saludar y deseemosle mucha suerte el día de hoy. Y bueno, ya subió Amadeo, va en el caballo 5, efectivamente. El caballo no es el de Eric, el de mi amigo Eric, pero quiero grabar aquí Amadeo porque miren, ahí ya va. Lo vamos a ver en plena carrera esta primorosa tarde de domingo 14 de agosto. Vamos a acercarnos de este lado, vamos a ver si le voy a gritar, a ver si me alcanza a ver, a ver si no lo distraigo. Amadeo, no me alcanzó, no me alcanzó a escuchar, pero ahí va. Ahí va, efectivamente. Y van justo a las puertas de inicio de este, de este, de esta pista, de este hipódromo. A ver, vamos a acercarnos un poco más para allá. Vamos a alistarnos porque va a iniciar esta carrera y no quiero perder detalle de esto que vamos a ver. La verdad es que es muy emocionante siempre seguir este tipo de eventos, este y todos. Ya ven que a mí me encanta andar en cualquier tipo de festividad y de cualquier celebración y evento. Y ahí está la música. Bueno, van a empezar a anunciar. Oh, y miren, y aquí tenemos a unas amigas que también estábamos esperando. Y bueno, después de saludar a esta amiga, con sus hijos, que les llamo mis sobrinos porque somos muy, muy cercanos. Ahora sí voy a, bueno, le están dando una primera pequeña vuelta de reconocimiento. Bueno, pues están empezando a medio calentar, motores. Pero mientras yo les voy a mostrar el área de casino y donde se hacen las apuestas de los, de los caballos a los que uno quiere apostarle. Y pues obviamente hay que estar, miren, ahora sí que todos venimos muy de sombrero. Aquí es la entrada del casino, pero de este lado es en donde se apuesta. Solo les voy a mostrar en este momento cómo son las líneas y todo esto, pero yo les voy a mostrar más al ratito. Si es que me dan permiso, de cómo pago para la siguiente carrera, que es en donde voy a participar con el caballo de Eric. Miren también esos hermosos patos. Muy bonito el día, muy, muy bonito el día. Bueno, vamos a ocupar algún lugar ahí arriba para tener una muy buena vista de esta carrera. Miren, ahí hay una pantalla en donde también se van presentando, obviamente, los marcadores. Y cómo van a quedar, en qué lugar. Y de este lado está una pizarra con la carrera. Ahí vemos que es la carrera 3, esta que se va a desarrollar en este momento. Y pues bueno, los datos más importantes de cada uno de los caballos. Ahí vemos que el número 5, que es el que va a correr más a este amadeo. Ahí están los números. Si vemos al principio de la tabla, Pues está también Este, cuando fue posteado, cuando fue presentado el caballo y otros datos. La verdad yo no soy muy experto en todo esto, pero Pues es muy divertido venir aquí a esto de las De las apuestas. Bueno pues, más por el momento. Seguiremos y ahorita les voy a mostrar cómo inicia la carrera. Bueno pues, ya estoy aquí comprando mi boleto y les voy a enseñar. Esto era, y me dio mi boleto que es para el caballo de amadeo. Me dio mi cambio y pues bueno, vamos. ¿Qué tal está la suerte el día de hoy? Bueno, me apuro porque parece que ya va a iniciar. Voy a subir por esta escalera. Me voy a sentar aquí en estos de aquí. Vamos a ver qué tal. Mucha suerte al caballo número 5. Esperemos que tengamos suerte el día de hoy. Ahí está, Ansan Líder ya. ¡Jacob win, up and off of the early lead. As in command, drives up on the outside. Anstacio breaks their 80-3 runners. Two and a half range back is the ninja. 82 and four come out to Ulyss. As they round the fire jerk. Hursing away and downs in command. He's grabbed and leads in down by a light. But now driving through the speedrunners from Stacio. And he's hiding the rail on anstacio's friend. The entry line's back is in ninja. Two and a half to 82. bueno lamentablemente creo que va en último lugar vamos a ver ahí van por la segunda la segunda vuelta la segunda vuelta Oh bueno, mejoró, 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 mejoró en cinco. Lástima, lástima, no llegó en primero, pero la verdad repuntó bastante bien, increíble, creo que llegó en segundo o tercer lugar, ahorita vamos a ver aquí la repetición. Oh no, llegó en cuarto, quinto lugar, me parece, a ver. Oh, un empate, miren con el cinco, me imagino que es empate, no sé, vamos a ver qué es lo que deciden. Wow, pues la verdad muy bien por Amadeo, iba en el último lugar y llegó en segundo o tercero, uno de los dos. Wow, muy buena técnica, miren ahí están ya los resultados, en primer lugar. ¿Qué dicen? Primero, pues es el uno. Y ahí va Amadeo, miren, en el cinco. Wow, mis respetos, qué buena técnica. Yo no sé mucho de esto, pero increíble. Ahí estamos, le dieron el tercer lugar, miren. Tercer lugar al número cinco. Wow, muy muy bien, muy bien, muchas felicidades, la verdad. Buena, buena, buena carrera. Y ahora sí, vamos a esperar la cuarta carrera. Ahí está todavía la tercera, que es la que sucedió ahorita. Pero vamos a ver la cuarta, que es el caballo de Eric Inayemi. Muy bien, bueno, vemos esto, aunque se haga largo el video, pues no importa. Vamos a divertirnos todos juntos. Y recuerden, suscríbanse. Mi canal es Toncho Can, y si me buscan en las redes sociales, pues en todas, TikTok, Instagram, Telegram. Soy Markirri, con K e Y, ¿ok? Es una maple leaf, una hoja de maple leaf, mi símbolo. Ok, bueno, seguimos. Bueno, pues ahora me tocó estar aquí dentro de donde están empezando a presentar a la carrera número cuatro. Y miren, aquí viene el favorito para mí. Y viene Eric, que es el dueño de este caballo. Con el Betty Man, Betty Man, ¿verdad? Pero le dicen Beto al caballo. Betito. Y pues bueno, hace rato que inicié el video, estaba yo atrás de aquella, este, pues vaya. Muy bien. Pero ahora, pues me invitó este Eric y Nayeli a estar aquí adentro para tener una mejor toma. Pues antes de ir a hacer mi apuesta, pues antes de ir a hacer mi apuesta, por Betty Man, que es el caballo, así se llama. Hombre de apuesta. O bueno, Beto le dicen ellos. Ahí estamos. Lo van a dejar guardadito, van a salir otros, creo. Pero a quien nos interesa es aquí Beto. Beto y Eric. Excelente, que buena onda. Excelente, que buena onda. Muy bien, muy interesante Muy muy interesante estar aquí Ahora sí que en la En la zona VIP Lo que son todos ellos Son los dueños de los caballos Y vienen obviamente a supervisar que todo esté En orden Y correcto para la carrera Aquí va otra vez Nuestro favorito Obviamente la gente que está Atrás de la valla pues está viendo Están viendo la condición de los caballos Los que saben de todo esto pues para ver a quién le van a Apostar Este ya ha sido ganador, nos estaba platicando Ayer este Eric Ya ha ganado también un premio Se ganó un premio de 12 mil dólares Digo, no está nada mal El caballo pues es joven todavía Apenas va iniciando Pues su Carrera Profesional Qué interesante Gracias por acompañarme Me encanta que estén aquí conmigo Disfrutando de diferentes momentos Que voy viviendo Y que pues los comparto con todos ustedes Ahí estamos Vamos a tomar una linda foto Del recuerdo Excelente Bueno pues hasta aquí va a quedar esto Mientras vamos a esperar Hacer nuestra apuesta Y continuaremos Ok Bueno Seguimos en un momentito más Miren aquí están saliendo ya los jockeys Y son los que van a cabalgar aquí los caballos Vamos a ver quién es Oh aquí Tú eres Gabriel Sí Suerte Mucha suerte Perfecto Pues miren Ahora sí que ya totalmente El equipo completo Listo para ganar Pues hay que meterle unos 10 mil dólares Mínimo ¿No? Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy ¿Dónde está el Beto? Acá está el Beto Ahí está Ahorita vamos a ver Cómo Cómo sube al caballo Y pues se prepara para Salir a la pista Don Gabriel Oye Naye Dices que se llama Este Gabriel Entonces ¿Por qué le dijo Pepe o algo? Y miren ya va Ya va a entrar a la pista Entonces nosotros ya nos vamos a ir Para poder meter mi apuesta Agarrar un buen lugar Y disfrutar de esta carrera Que yo creo que para mí Esta estelada es el día de hoy Vámonos de aquel lado A la zona VIP Obviamente Bueno pues ya estamos listos E inicia la carrera Dr. Manny From along the inside Dogs of the way Is guns and ammo Is guns and ammo Is they all Why not pause the front end Down to work the inside Is that man Early trailer Trappolous Rounding the fire turn Is dogs of the way From the rail By a half Guns and ammo Is second by Two and a half Then it's in three of my chest Third Beto man is boys Two and a half Wings back Is Dr. Manny And grappolous Along the inside 24 and 2 In the opening quarter As they pass by Is now for the first time Dogs with the wind Chokes the way Guns and ammo Is second Now Dr. Manny Next place Early ball On the outside Next stand Burning people To keep on the track A dream life Is now on the east side Dr. Manny Is trappolous But he's a lot Polter today Only about six Of the lead As they run Into the half Let's see the table The first round It's not With the wind To the back Rang For the lane Or a mile Three quarter To the left Harder Guns and ammo In second By two and a half A dream life Is third And that is Fourth Crackless And Dr. Manny As they hit Towards the Bikes The parker Guns and ammo On the outside On the east side Not on the swing It's three Legs back Now the crackless Is pulled And grab On the outside A dream life Dr. Manny And that's Ben This man Is very Six Four On the Thirteen And four Three Six Feet From home And Guns and ammo With his third And down The length They tell Guns and ammo The length Of the line To the half Bows 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 Bueno, no importa, fue divertido y ya saben, esta es la suerte, a veces se gana, a veces se pierde, lo importante es hacer cosas en esta vida como esto que estoy haciendo yo y que se los paso a ustedes, divertirnos y disfrutar de un día esplendoroso. Bien, ni modo, mis apuestas, le aposté al caballo número 2, que diga, al 7, al 6 y al 4, ni modo, no gané ninguno, pero pues ahí está, por 2 dolaritos bien vale la pena, ¿no creen? Bueno, nos veremos en la próxima entrega y pues no dejen de ver mi canal, gracias por visitarme, gracias por estar al pendiente y les deseo todo lo mejor hoy y siempre, tengan un feliz día o noche en donde quiera que se encuentren. Bueno, nos vemos la próxima y si se puede y no les quita o les da mayor molestia, ya saben, un like, un like, se los voy a agradecer mucho. Bueno, hasta la próxima, bye bye. Y miren, esto es como un bonus, el caballo que acaba de ganar esta carrera, miren, es este Amadeo. Y pues sí, efectivamente fue el jockey que estuvo con el caballo número 2, que es el que ganó en esta carrera, lamentablemente Beto, el caballito, no ganó el número 4, pero el que ganó, pues el jinete fue Mateo, Amadeo. Bueno, nos vemos entonces la próxima, ahora sí, y wow, se debe sentir súper, súper feliz, súper feliz, qué bien. Bueno, ahora sí, vámonos al siguiente, al siguiente evento, ahora voy hacia el lado de la playa, porque tenemos ahí un cumpleaños y ya les estaré dando imágenes de lo que va a suceder en un momento más. Ya son las 3.30 de la tarde y nos están esperando, así que vámonos ahora sí, ahora sí, hasta aquí, fíjense, adiós.